Hola mis amigos aquí les traigo un tutorial de cinema 4d lo primero que haremos vamos a animar un texto, creamos el texto, lo centramos, cambiamos el texto aquí lo cambiamos la profundidad ahí va, tapas, cambiamos tapas con canto 20, 20, 6, 6 y así nos queda la animación aquí control mouse duplicamos el texto control mouse duplicamos control mouse duplicamos el texto y aquí tenemos 4 vistas que tenemos duplicamos el texto, aquí cambiamos el segundo texto que tenemos aquí aquí cambiamos el segundo texto en las 4 vistas que tenemos aquí esto lo podemos acomodar, aquí tenemos algunas variaciones y cambiamos de posición creamos un suelo y acomodamos los textos justamente encima del suelo ya que tenemos el suelo nos falta esto más rato les explico para qué es nos toca poner lo que es la luz si no nos queda algo oscuro seguimos y acomodamos la luz control mouse duplicamos dos luces yo creo que así está bien la luz por aquí y más o menos nos queda esta es la animación aquí nos faltaría algo de textura y cosas que tengo aquí ya preparado textura, textura, crear cargar y aquí tengo algunas texturas que yo tengo ya hechas y y no es necesario aquí ya tengo aquí tengo varias texturas que ya están predefinidas primero lo ponemos vamos al texto aquí también podemos cambiar el color estoy usando la misma textura y se puede duplicar con control y el mouse este igual lo cambiamos yo creo que está bien este color bueno depende de cada uno lo etiquetamos composición y más o menos nos queda así aquí la etiqueta tienes que clickear aquí composición de fondo y así no tenemos una costura aquí aquí esa costura ya no va a ver lo clickeamos así y desaparece lo que es la costura y se ve más elegante aquí les muestro un truquito que me lo sé y es muy bueno aquí cada texto lo ponemos una textura extra y aquí aquí abajo en selección lo ponemos y así que que se vea digamos la cara de la textura que lo has escogido uno blanco y esto se puede cambiar depende puedes reemplazarlo con otra textura que tenemos aquí predefinidos aquí lo vamos a aumentar más fotogramas 150 150 era un poco corto 150 en las cuatro vistas aquí los textos para hacer la animación tiene que estar arriba los subimos los dos y a cada uno lo vamos a etiquetarlo de este modo aquí los dos textos los subimos arriba y ponemos una etiqueta aquí simulación cuerpo rígido al suelo lo hacemos lo mismo como ya tenemos la etiqueta de los dos de los dos textos va a caer los dos al mismo tiempo el efecto que le puse va a caer los dos textos al mismo tiempo solo queremos que caiga primero y luego el segundo entonces aquí tengo nos vamos a lo que es el texto número dos desactivamos y activamos lo que va a ser la animación aquí ponemos control off y nos saltamos un fotograma aquí y de nuevo control on y control dinámico y en sí va a tardar esto por lo menos tendrá milésimas de segundo para que caiga el siguiente aquí viene uno aquí viene dos colisión lo aumentamos al 60% al 100% también ya rebotaría como un balón si fuera un balón ya tenemos la animación ahora nos tocaría ponerlo algo de cámara con estas variaciones longitud vocal 15 y ancho de apertura 52.5 y más o menos queda así aquí ya podemos animarlo con la cámara darle movimiento yo creo que aquí está bien esto ya depende de ustedes como lo quieran animarlo aquí va ahí sería uno esto sería el tercer frame ahí y aquí sería otro eso como les digo depende de cada uno y aquí sería otro excelente ahí más o menos así se vería nuestra animación perfecto ahora sí ya tenemos una animación de un texto esto lo aumentamos a 80% más o menos se le rebote que se note un poquito más así eso depende de cada uno de ustedes aquí lo podemos hacer más interesante ponemos aumentamos más fotogramas aquí podríamos aumentar más fotogramas ahora sí yo creo que está más genial que la anterior me parece genial aumentamos con la misma animación los cubos aquí le vamos a tratar de incluir unos videos para que se vea más interesante aquí vemos en las cuatro vistas lo acomodamos el cubo lo cambiamos el canto un poco más suave con un 10 yo creo que es suficiente aquí tenemos el cubo lo acomodamos en las cuatro vistas y eso lo ponemos editable control c solo c la tecla c y ponemos editable y ponemos una textura yo creo que este color está bueno pueden cambiar de color si quieren pero aquí tenemos otras variaciones aquí justo aquí podemos poner los videos primero es crear un material para el video lo cargamos cargamos un video aquí tengo un video cualquier video esto estaría bien decimos que no no quiero que se copie en la carpeta aquí en el video lo ponemos animación y calcular a este cubo primero lo etiquetamos lo ponemos digamos en cual lo vamos a poner el video aquí en esto y en el solo tienes que jalarlo el el contenido el mate que contiene el video y ya tenemos un cubo con video aquí lo jalamos el contenido del video duplicamos listo estos son para los dos cubos lo mismo animación calcular y ya está esto lo duplicamos control y mouse lo jalas y ya tenemos dos cubos y lo acomodamos esto aquí ya tenemos dos cubos y esto lo ponemos el siguiente video a donde está nuestro contenido de videos esto igual lo subimos un poco arriba igual que el texto y lo ponemos el efecto que lo pusimos en los textos simulación cuerpo rígido aquí tenemos la animación más o menos así saldría nuestra animación y se pueden modificar varias cosas aquí aquí lo aumentamos más fotogramas 200 ahí lo dejamos y de este modo quedaría nuestra animación aquí lo movemos un poquito más a este lado eso depende de cada uno ya saben ustedes si pueden aumentar más cubos se puede y aquí tenemos la animación aquí quiero que se ve un poquito más el cubo ahí lo grabamos en el frame y aquí lo modifico un poquito la distancia ahí yo creo que quedaría bien y grabamos el frame ya hacemos la prueba y nos sale así aquí el cubo también podemos cambiarlo de otro color eso mucho depende de ustedes rosadito estaría bien ahora nos vamos al render 1280 todos los fotogramas aquí en los efectos le ponemos oclusión ambiental y aquí lo guardamos en una carpeta demo guardar aquí ponemos película quicktime y listo sería todo y lo renderizamos bueno chicos ahí les dejo el texto animado con Cinema 4D y será hasta la próxima ¿Qué es lo o 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 Gracias por ver el video.